que pasa máster? si te gustó máster vos jugamos un nuevo vídeo para el canal y estamos con otra reacción casualmente esta es de otro sub barra bueno de mis primeros subs la verdad la leyenda y que me hizo dos y dos y uno a otro pues ha decidido crear una serie donde yo también salgo en ella su dominica de tulillos a lo mejor en el futuro mete a más personas eso aún está por decidir básicamente yo ya le he comentado y mi a mi pana es alejandro también que grande y bueno pues es muy cortis cortísimo pero es chuli está bastante currado comencemos este está gracia está divertida eh y pues fuera bromas un vídeo corto pero eso cuesta de hacer eh las cosas como son eh eso cuesta pues espero que os haya gustado y si hace más vídeos de eso también los voy a resubir y bueno pues nos vemos hasta el siguiente grande tizi espero que hay menos de más personas chao